Expresa TV se dirigió a la comunidad de Ojo Seco, donde Gina Herrera Martínez nos abrió las puertas de su casa y las ventanas para asomarnos a su cultura y sus riquezas, sus bordados. ¿Qué es el telar de cintura? Este nombre de telar de cintura viene porque se amarra aquí, aquí viene, se amarra pues en un gancho, en un palo, pues en un árbol o en algo se detiene de arriba y se amarra al telar de cintura. Así se amarra aquí a la cintura, de ahí viene su nombre, tenemos que hacer fuerza pues. Este de aquí se llaman enjulios, este de aquí se llama mecapal, este de aquí se llama espada o machete, este con el que apretamos. Estos de aquí son nuestros separadores, estos, el de arriba también se llama enjulio y este de aquí es el urdido, esta es nuestra lanzadera y esto es lo que hace la trama cuando vamos tejiendo. Y aquí en la comunidad de Ojo Seco pues solo nosotros trabajamos este telar. Gina manda de un lado a otro el madero de su telar de cintura, con un breve golpe aprieta los hilos y a ojo de artesano crea patrones. Este de aquí yo estoy haciendo unas flores y tengo que contar, te digo hilo por hilo para poder sacar la figura. Y ya que le di la pasada así con el hilo de color, entonces le paso la lanzadera para que teja lo que es el fondo. Y aprieto con mi machete, este así. Lo que pasa que mis abuelitas me enseñaron a tejer, bordar, desde la edad de siete años. Para agilizar estos trabajos se comenzó a implementar el telar de pedal, el cual les aceleraba la producción de prendas a mayor escala. Entonces ellos empezaron a meter lo que fue el telar de pedal, para agilizar más los trabajos textiles, pudieran avanzar más rápido, pues hacer más prendas, más piezas. Y lo trajeron, entonces ya después se empezó a utilizar. Este telar de aquí tiene como 60 años. Pero esa riqueza y ese talento no se ha traducido en pesos y centavos. Y cuando vean pues una artesanía, pues no regatíen, paguen el precio justo. Y que también cuando se la lleven, pues aparte de apreciarla, pues sepan el proceso que se llevó, todo lo que navegamos pues para hacerla. Y ya con la mano en el telar, realiza diseños únicos e irrepetibles. En blusas, bolsos, vestidos, todo lo que se requiere para vestir digna como mujer mexicana. Pues a mí me da orgullo porque sí me preguntan y me dicen que por qué el traje, que de dónde estoy, que cuál es nuestra tradición. Y sí me da orgullo pues porque lo importante es preservar, sentirse orgullosos pues. Es importante que lo que tenemos lo conozcan también en otras partes y nos identifiquen pues. Y sepan que Celaya es un lugar bonito y que tiene mucho para que la demás gente pues conozca. En sus manos se teje ese otro México, lleno de trabajo, de talento, hecho a mano. Con información de Alberto Rosas para Expresa TV, Berenice Maldonado.